Daniel, ¿cómo te va? Muy buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Horacio? Bueno, en primer lugar agradecerte por tu llamado y el de tantos amigos, conocidos y hasta afiliados que me han llamado hoy y que me han cruzado aquí en la caja para preguntarnos cómo estamos y no tuvimos ningún inconveniente, así que agradezco, aprovecho la oportunidad para agradecerte a todos ellos. Y en verdad, tal cual lo decís, yo quisiera destacar dos cosas. Primero, eran entre dos o tres cacos, vimos dos, pero creemos que eran tres y la verdad que no llegó más que a tentativa porque justamente nosotros tenemos una comunidad ahí entre cuatro o cinco vecinos que siempre tenemos nuestros teléfonos atentos y nuestra mirada atenta a ver lo que le pasa al vecino frente a hechos de inseguridad y fue un vecino el que los vio entrar a mi casa y llamó al 9-11 y inmediatamente me llamó a mí, eran las 2 y cuarto de la mañana, yo cuando vi el llamado de él me di cuenta que se trataba de un robo porque es para lo que nos llamamos, digamos, para esta circunstancia y bueno, yo alcancé a salir de cuando ya los ladrones estaban entrando adentro, ya estaban en el interior de la vivienda, intentando entrar a la cocina y llegó junto con eso el 9-11 y la gente de la comisaría 14 que estuvieron en menos de tres minutos. Entonces, bueno, se armó un desparramo porque lo corrieron a los chicos, a uno lo apresaron, al otro lo corrieron un día cuadra hasta que lo terminaron apresando y yo quiero dejar sintéticamente dos o tres, me parece, reflexiones si algo de positivo se puede sacar. Lo primero que creo que esto de organizarse entre vecinos es muy efectivo, es una cuota de seguridad que hoy nos podemos dar los vecinos y no es más que estar atentos y crear este mecanismo colectivo de protección. En este caso funcionó a la perfección. O sea que los vecinos solidariamente llamaron al 9-11, te llamaron a vos, lo vieron directamente, vos apareciste enseguida, la policía también y no quedó más que en un intento, pero estaban dentro de tu casa estos tres asaltantes. O sea, era dentro de casa, en realidad hay un tercero que no lo pudimos ver cómo se escapó, pero lo había visto el vecino como que estaba, creemos que se escapó por otro lado, pero atraparon a dos, en principio tal vez eran dos y un tercero que, bueno, a la distancia no se pudo identificar del todo. Pero digo, no pasó de tentativa a un hecho mucho más grave, porque te imaginás, hubiera estado dentro de casa, seguramente con armas que no alcanzamos a visualizar, pero seguramente estaban armados. Hubiera podido terminar otra cosa si no hubiera sido por esta intervención. En primer lugar del vecino, y lo segundo, la extraordinaria reacción del 9-11 y de la comisaría de la cuarta, que al menos de tres minutos tuvieron. Y en este horario quiero decir algo que no quede mal, pero por favor que lo tomen bien. Reaccionaron como con cualquier vecino, digo. Sí, sí, sí. Nadie llamó para decir, mire, están entrando en la casa de un funcionario, están entrando en la casa de un vecino. Así que los funcionarios policiales acudieron como acuden siempre. Bueno, bien, bien. Digo, estas dos reflexiones me parece que nos pueden ayudar a decir, mire, hay una cuota de seguridad que nos podemos dar entre vecinos, colaborar con la policía y la policía que realmente actúe realmente de manera extraordinaria. Y lo último que digo, la sensación personal es de tremenda tristeza, porque ver a estos chicos, dejar las zapatillas para correr, verlos tirados luego apresados con la esposa en la mano, la verdad que es una imagen tremendamente dolorosa. Son chicos muy jóvenes, seguramente estaban con algún efecto de algo, era probable, se me ocurre. Pero ver a chicos tan jóvenes, tan jóvenes, en esa situación, yo creo que nos tiene que movilizar. Ese es el problema de fondo, doctor. Ese es el problema de fondo. Ese es el problema de fondo, la falta de conclusión. Y la verdad que aún sintiéndome semi-víctima del hecho, lo digo con toda honestidad, ni bronca, ni odio, ni nada que ver, solo me generó pena, dolor y consternación de decir, a ver en qué los puedo ayudar, digamos. ¿En qué los podemos ayudar a estos chicos? Porque la imagen es dolorosísima, es tremendo ver chicos que tienen la edad de mi hijo, digamos, un poco más, tirados en una camioneta con la mano de posada. Me parece que es una imagen horrible, realmente una imagen horrible. Así que espero que por ahí, que para cualquiera nos sirva para movilizarnos, para terminar a tomar conciencia que a estos hechos los tenemos que combatir y valer la presión con otra herramienta. ¿Qué edad más o menos tenían los chicos? Yo calculo que ahora tenían 18, 19, no era un chico muy joven. Es más, al verlos correr uno dice, si estos chicos practicaran deporte, por Dios, serían excelentes deportistas. Porque lo digo con toda sinceridad, con una agilidad, con una destreza que ojalá pudiera ser aplicada y hubieran tenido la oportunidad o tendrían la oportunidad de aplicarla en otra acción, ¿no? Pero bueno... Ayer escuchaba en un programa de televisión de América al doctor Abel Albino, ¿no? Sí. Y explicaba que el tesoro más grande que tenemos es justamente los chicos cuando están en los primeros mil días. Y que a través del colín lo que se ha logrado es justamente en otros países lograr que ese recipiente, que es el cerebro, bueno, sea justamente bien cuidado para que esa semilla que luego de la educación pueda florecer. Mientras tanto haya este nivel de desnutrición, pobreza y flagelo, no se puede esperar más nada durante estos 30 años de generaciones y generaciones de exclusión y que van a estar totalmente perdidos. Y es gravísimo. Además, viste, una imagen horrible ver que el chico había dejado la zapatilla dentro de mi casa, al lado de la reja para treparse y salir corriendo en pata. Digo, es una imagen horrenda, una imagen dolorosísima. Que la verdad, lo menos que tiene que hacer es conmovernos a cualquiera de los que vivimos una situación como esta. Vuelvo a repetir, cero odio, cero bronca, cero rencor. Me parece que la reacción que uno tiene que tener en todo caso es de consternación. Y también de movilizarnos a ver si lo que estamos haciendo cada uno es lo suficiente que podemos hacer para que, bueno, de alguna manera estos chicos en lugar de estar corriendo la noche, arriesgando su vida, porque la verdad que fue un arriesgando la vida, seguramente estaban armados. Si se hubiesen tenido que enfrentar cuerpo a cuerpo con la policía pudo haber sido peor. La policía lo manejó con un profesionalismo excelente, lo inmovilizaron sin agresión, con profesionalismo. La verdad que también, digo, lo destaco, es una policía muy preparada para tratarlo, muy humano para tratarlo. Pero bueno, el dolor no se va, digo, de ver estos chicos. Gracias, Daniel, muy amable. Un abrazo grande. Al contrario, te mando un abrazo grande. Saludos a los muchachos. Daniel Elías, presidente de la Caja de Jubilaciones, narrando como un ciudadano más un hecho en el cual...